La Política La Política La Política La Política La Política Quiero tomar la educación, pero eso es lo hecho Hay que nuestra propagación nos satisfecha Y esa experiencia demanda para que el trabajo se ha hecho Yo creo que esos imbéciles no se han hecho Yo soy así, de ser un negro, para la creyote Yo estudié su diplomacia ¿Por qué no puedo trabajar en mi país? Yo soy de la resta, ma guilitud ¿Por qué colonizar mi guilitud? Yo no puedo trabajar en mi país ¿Por qué no puedo trabajar en mi país? ¿Por qué no puedo trabajar en mi país? La jeunesse vive en mi desesperidad Es la misma que se escucha la jeunesse Si yo soy de la violencia Es el fin de mi estado El estado de mi país Si yo soy de la violencia ¿Por qué no puedo trabajar en mi país? 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 Yo creo que es algo así, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Gracias.